...buenas tardes, mi nombre es Paco Romero... ...soy director de un centro de buceo que está en Cabo Agata que se llama Subparque... ...y aparte de eso tengo una empresa de formación que se llama Agata Formación... ...hemos estado esta tarde aquí haciendo un pequeño taller... ...de la importancia de lo que es la intervención temprana... ...con el primer interviniente, lo que sea una RCP básica ¿vale?... ...todo eso es un puente, un puente que utilizamos hasta que vienen los servicios... ...sanitarios profesionales, que es un puente importantísimo... ...para que una persona que tenga una parada cardiorrespiratoria... ...sea capaz de salir adelante o no sea capaz de salir adelante". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!